Desde las 6 de la mañana, vibra en las mañanas. Vamos a comunicarnos con el Instituto Milford. No es Milford, es Milford. Es que uno me queda loco. Milford. Milford. ¿Sí diga? ¿Sí? ¿Qué vende? Sí, no, 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 nada. Está equivocado, Armando. ¿No vende ni estudios ni investigaciones? Estudios, sí, a la hora de los estudios. ¿Nos puede vender un estudio, por favor? Claro que sí, sí. Sí, me recuerda el tema del día para yo poderles vender uno, ¿cierto? Sí, queremos saber por qué la gente se siente bendecida y afortunada, doctor. ¿Por qué la gente se siente bendecida y afortunada? ¿Y por qué grita, señor? Señor, ¿por qué grita? No, no, no. Me gusta repetir para no equivocarme mientras escribo las palabras. Le toca pensar en voz alta. Sí, afortunada. Pero como lento para decir eso. Da, da. Listo. Aquí salió ya el estudio. Aquí va. Razones justificables para sentirse bendecido y afortunado. ¡Tado! Título parecido en estos días, pero funciona. Pero no lo notamos. No, nada. Razones justificables para sentirse bendecido y afortunado. Todo es el estudio que hoy publica el Bademekum y que arrancaremos con un extra. ¡Extra! ¡Extra! No, nos grite Max Milford que nosotros no somos gordos. Ay, Karencita está ahí. Hola, Karencita. No la moleste que le duele la carga. Pobrecita, sí. Ah, entonces yo puedo descararme con el estudio porque no me van a decir ni moho. El extra. Razones justificables para sentirse bendecido y afortunado. Tiene los papás vivos. Tiene los papás vivos. Eso sí, señor. ¿Es verdad? Sí, señor. Claro, es verdad. Sí, sí. Tenía que salir esto en el estudio. Pero, ma. Sí, sí. Pero si alguien no los tiene, pues le va a causar mucha tristeza recordarlo. Pues es bueno que los recuerden. Ay, no, ma. Me gusta que los recuerden. No, ma. Sí, sí. Ay, me acordé de Coco. Ay, yo me acordé que Max me recomendó Coco y lloro y yo lloré. Ay, para los que no saben Coco y la nueva película de Pixar. Sí, 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 sí. Claro que los niños, pues, es un trama tan bonito que los niños son como aburridos. Carencita, desvierte Coco o It. Carencita, te recomendamos una de esas dos. Ay, Carencita. Tiene los papás vivos. It, It. No, eso no. Eso ya no pasó. Está bien siempre recomendando esas películas de sangre. Razones justificables para sentirse bendecido y afortunado. It. Al número 10. It. Está muy bien de cadera y a la vez de bustos. Ay, yo estaba muy bien de cadera y de... Sí, eso sí. Bendecido y afortunado. Cadera, bendecida y afortunada. Y bustos. Bendecida y afortunada. Entonces, se tomó una foto así, culepato y sacando pecho. Uy. Bendecida y afortunada. Razones justificables para sentirse bendecido y afortunado. Top número 9. Este sí, este sí. Alcanzó salchichita de degustación. Fue la última. Al del lado, la niña lo miró y le dijo... Se acabaron. Uy, eso es... Mejor dicho, eso es para que compré el baloto. Señor. Y al del lado... Ya se acabaron. Hay que esperar a que frite más. Hay que esperar a que frite más. Eso sí. Ahí es. Usted está bendecido y afortunado. Razones justificables para sentirse bendecido y afortunado. Adó. Adó. Top número 8. Le están haciendo el amor en la primera cita reglamentaria. Uy. Uy. No, imagínese. Uy, no, bendecido totalmente y afortunadísimo. Y sin decirle tú y yo qué venimos siendo. Nada. Uy, ha sido bendecido y afortunado. Bendecido y afortunado. Nada. Mira el techo y dice... Carajo, soy bendecido y afortunado. Mira el techo y se ve en el espejo y dice... Soy bendecido y afortunado. Eso, así. Ese es el plano. En el espejo. Sí. Razones justificables para sentirse bendecido y afortunado. Adó. Top número 7. Después de mirar el techo con el plano que describió David, ella apagó el motel. Bendecido. Uy. Pero por siempre. Sí, porque ahí sí no aparece el feminismo ni el macho. Forever. El feminismo, ¿no? Nada, nada. Sí, ahí sí. Tranquilo, yo ya me voy a pedir la cuenta mientras estabas haciendo... Cuando una, yo tengo una, ustedes que son expertos, cuando una mujer le dice a uno que va a pagar el motel, uno debe hacerse el difícil, pero al final dejar que pague o como sea uno pagarlo. No, uno le dice, no, 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 que pague ella. Uno le dice, yo te lo compenso adentro. Después, adentro del motel. Ah, bueno. Ustedes están aprovechando de que yo no puedo alegar. Bueno, hay unos moteles donde se paga la entrada más pupiel que se paga después, al final, ¿cierto? Tocando y sale una mano de una ventanita. Mágica. De la pared sale una mano. Esa sí, esa. Esa, uy, eso es increíble, bendecido y afortunado. Esa manito con uña roja. Razones justificables para sentirse bendecido y afortunado. ¡Ado! Top número seis. Encontró el banco medio vacío hoy en Quincena. Ay, no, pues imagínese. Uy, no, pero eso sí es increíble. ¿Compre la lotería? Bendito sea mi Dios el banco vacío hoy. Válido también para cajeros. Bendito sea mi Dios el cajerón. Desde las seis de la mañana, vibra en las mañanas.